¡Ahora vamos a dar! ¡Lolefroso, tiene miedo! ¡Que cuando vayamos al parque lo que vemos! ¡Tiene miedo! ¡Cuando de ganar los hijos no lo vayamos! ¡Esta es la que merece que agregamos un poquito más! ¡Ahora vamos a dar! ¡Lolefroso, tiene miedo! ¡Que cuando vayamos al parque lo que vemos! ¡Lolefroso, tiene miedo! ¡Cuando de ganar los hijos no lo vayamos! ¡Lolefroso, tiene miedo! ¡Que cuando vayamos al parque lo que vemos! ¡Lolefroso, tiene miedo! ¡Cuando de ganar los hijos no lo vayamos! ¡Esta es la que merece que agregamos un poquito más! ¡Ahora vamos a dar! ¡Lolefroso, tiene miedo! ¡Que cuando vayamos al parque lo que vemos! ¡Lolefroso, tiene miedo! ¡Cuando de ganar los hijos no lo vayamos!